Júbilosas nuestras voces, elevemos con temor, para dar la bienvenida a los cienfos del Señor. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos, la congregación nos da. Bienvenidos los campeones de la fe y la verdad, a vosotros tributamos nuestro afecto y amistad. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos, la congregación nos da. Bienvenidos los soldados de las huestes de Jesús, los que luchan denodados por el triunfo de la cruz. Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová, para bienes no fingidos, la congregación nos da.